Pero Raúl, Raúl, tú sabes que te quiere pero no nos vamos a casar, mami y papi nunca lo probarían. Pero pronto tendré este contrato discográfico y seré rico y te trataré como a una reina. Sí, así que tú lo harás, rey, yo no puedo. María, espera, tengo algo que contarte. María, espera, tengo algo que contarte. María, falta, tengo arcadarás. María, falta, tengo algo que contarte. María, falta, tengo algo que contarteいた. María, falta, tengo que decirte, no, no, quiero esto. Con plugado y sigue acabando con. María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!